El exótico sensación del consejo mundial de lucha libre, señoras y señores, recibamos a Dulce Carleña. Con una nueva imagen, es así como continúa con su espectacularidad dentro del pancracio mexicano, señoras y señores, recibamos al cazador de sueños, ante ustedes, Rey Cometa. Ladeador portentoso. Él dice no estar gordo, sino lleno de mucho amor, señoras y señores, amas y caballeros, recibamos en esta Catedral Arena México, al lleno de amor, ¡Cráneo! Y es acompañado por Miquel. Ladeador portentoso. Ladeador portentoso. Ladeador portentoso. Tenga mucho cuidado porque llega con un solo objetivo, terminar con cada mexicano. Así se presenta el japonés Kawato Suan En el mundo Abre sus puertas Y emergen Los hijos del infierno El primero en arribar Con toda su maldad He puesto Y aparece también LUCIFERNO Señoras y señores En un encuentro entre vos Australianos Lucharán A ganar dos de tres caídas Y sin límite de tiempo Como capitán De la esquina ruda He puesto Como capitán De la esquina opuesta El lleno de amor Cráneo Referí para este encuentro El Pedro Infante Y la lucha libre Tigre Infante Bien señoras y señores Todo está listo Para esta confrontación Ahí se van las bellas Disfrútenlas Fue rápido Pero van a regresar Vamos a ver Qué pasa en esta confrontación Porque hay para todos los gustos Los estilos Se conjugan En esta batalla Y quien abre las acciones Es ni más ni menos Que LUCIFERNO Frente a Cometa Rey Este Rey Cometa En los cuernos de la luna Empezando en el llavey contra llaveo Esta confrontación Los capitanes El peripatético y anchuroso cráneo Además En la esquina contraria He puesto Ya toda una tradición luchística Un hombre reconocido Por todo el norte De la República Mexicana Ya también Con amplio historial En el Consejo Mundial de Lucha Libre Disfruten esta batalla Que tendrá Para todos los gustos Ahí está El hijo del infierno LUCIFERNO Que de pronto se ve sorprendido Con ese toque de espaldas Rápidamente entrando al llaveo Estos hombres Rey Cometa de condiciones aéreas Pero por supuesto No desconoce la esencia De este deporte Ahí está LUCIFERNO No hace el relevo Se mantiene en el centro Del cuadrilátero Ahí está Rey Cometa Llevado a la lona Pero por medio De la habilidad Consigue sacar De balance A LUCIFERNO Ahí la amenaza De vuelo Y les hace La atenta invitación A los rudos Probándolos Por el lado derecho Y ya aparece El hombre delicado Duluce Gardenia En una persecución directa En contra de Caguato Tú tienes un lenguaje Muy florido Un lenguaje Poético ¿Qué le dices a Dulce Gardenia? No, pero solo funciona Con el sexo femenino No, no, no No, no me inspira No, no te inspira nada No, para nada No te mueve el tapete No, no, no Bien Roberto López Alvera Resultó muy especial Miquel Como especial es La cadencia Ve nada más Qué chulada de movimientos Oye, y se nos va a Japón Se nos va a Japón Dulce Gardenia Para Fantástica Manía Vaya experiencia Que va a tener ahí El exótico lagunero Pues que es nuestro Que se nos va Se nos va por parte Del Consejo Mundial Bueno, ahí está Y nos quiere probar Cómo es eso De enfrentar a los japoneses Por eso está Busque y busque A Caguato San Ya le está Le mandó besos Vea usted nada más Caguato San dice No Fuchila Guácala Y también le dice Véngase para acá Para hacer el Kame Kame Ha Señoras y señores Esto de un espectáculo Dulce Gardenia Y se reporta listo Ya después de Hacerle algunos coqueteos A Caguato San Se reporta listo Para enfrentarse A un hombre Que es también Un sinodal Un hombre Que es también Un líder De los laguneros Un ejemplo A seguir Por parte De todos los luchadores Del norte De la República Mexicana Concretamente Los laguneros Admirado por muchos Motivos e inspiración Ahí está Efesto Y bueno Sorprendiendo así A Dulce Gardenia Se hace de palabras Efesto Con el Tigre Infante Este Dulce Gardenia Es increíble Roberto Mickey Lee Cada vez que aparece Nada más se oye Su tema musical Para que la gente Enloquezca Si un luchador Que tiene Química con el público Que desde su presentación Hizo click Y no lo ha dejado Pero a eso poco le importa Al dios de los herreros griegos Efesto el maestro El otro El otro El otro La pantalita El rinco Se está llevando A Dulce Gardenia Le reviene el castigo Para cada llave Una contra llave Y por supuesto Esto lo sabe perfectamente El lagunero Duelo de dos paisanos Con estilos muy Pero muy diferentes Un set con los piernas Y ahí llega Caguato San Por Detroit Michigan No lo avisó Y así Haciendo de las suyas Y Caguato dice Déjenmelo Déjenmelo Que yo puedo solo Ahí está el castigo El nipón Enfoca baterías Rápidamente En contra de Dulce Gardenia Rápidamente Los rudos Toman el control De las acciones El timón Les pertenece A estos rudos Imponen condiciones De manera violenta Los hijos del infierno Y Caguato San Con el poder Del imperio del sol Naciente Ahí descargando Metralla En contra de Dulce Gardenia Tiene que abandonar El cuadrilátero Y quien queda ahí Víctima De las fieras De este cuadrilátero Ahí está Cráneo También abandona Esta superficie De 36 metros cuadrados Quien por parte De los técnicos Ninguno ingresa Y esta Ray Cometa Hace la invitación A Caguato San Pero bien sabemos Que va a ser Tres contra uno Es interesante La confrontación El enfrentamiento Directo de Caguato En contra de Ray Cometa Hasta el momento No se ha podido dar Porque los hijos del infierno Se han convertido En guardaespaldas En compañeros de lujo Para el oriental Que está de regreso A nuestro país En nuestro país Vamos a ver Hace con toda su presencia Tres contra de luchador Con el aje Un close line Un close line Lazo al cuello Derriba a su oponente Y ahí lo cubre Y patrón de Ray Cometa Y patrón de Ray Cometa También por la rudeza Del colorido Del colorido Del perfumado Dulce Gardenia Ya mejor lo saca Caguato como buen capitán Y vaya manera De establecer condiciones Por parte de los ruidos La primera fue para ellos No hemos visto Al espectacular Ray Cometa Ser de las suyas Porque lo han frenado Completamente Todo su Gran estilo Espectacular Para ellos suicida Simplemente Ha quedado opacado Por la rudeza Por la violencia Y por La manera De castigar Así De estos hijos Del infierno Luciferno Ahí en cuadro También Efesto El tormento Para Ray Cometa Trata de hacer El relevo Pero no puede El tigre infante Verifica las acciones Trata de calmar A estos rudos Pero vaya Que si dominan Las acciones Oye Que cara de angustia Tiene Dulce Gardenia Pues si Prácticamente No ha podido Hacer nada Estos rudos Desde el inicio Tomaron El control De este Cuadrilátero Y ahora Cráneo Ahí sometido Por los hijos Del infierno Por el poder De Japón Ahí Kaguato-san Lo envían Hacia la zona Del esquinero Primero Lazo al cuello También Kaguato Y viene Cuidado Cuidado Hasta rebotó Miki Con esa balita De cañón Vaya Movimiento del rudo De manera Llena De mover Todas las carnes Y hay que verlo Vea Cómo rebotes Esto Después de caer Sobre la humanidad De un cráneo Que ha quedado Completamente Lastimado Y vamos a ver Kaguato contra Dulce Gardena Estos dos Se traen ganas De luchar Y no de otras ganas Y ahí está llegándole Nunca vio No pidió La retaguardia Y en zona pomposa Le dio tremendo Cariñito Ahí están los tres rudos Tres contra uno Gozándola sabroso Kermés de la rudeza Con la fe de Mamporros Sopapos Y Guadañazos Para que sufra Para que sufra La canalla Ah no Es Dulce Gardena Y bueno Si está sufriendo Si está sufriendo En serio Dulce Gardena Caguato Lo ha acorralado Desde el principio Mismo de esta confrontación Esto parece ya personal Entre Caguato Y Dulce Gardena Y al inicio Miquili Lo único que hacía Dulce Gardena Era mandarle besitos A Caguato Pues sí Cómo no se iba a enojar Ahí Caguato San Dulce Gardena Sabe que Caguato Está muy solito Aquí en México Bueno Ya son cuestiones íntimas Ahí está Dulce Gardena De pronto Llevado a la lona De fea manera Y Caguato San Que no lo suelta Contando ahí Con la presencia De los hijos del infierno Ahí está Dulce Gardena Abandonando el cuadrilátero La flor aromática Del Consejo Mundial De Lucha Libre Ahí está Castigándolo A Recometa Caguato San Siguiendo las instrucciones De los hombres De mayor experiencia Y está Como un En grande perfecto En esta Acción De la segunda caída Patrocinada Por el Consejo Mundial De Lucha Libre Y dale Que parece ser renta Y que por eso Se vistió así Ahí están maltratando A Dulce Gardena Vamos a ver Qué hace en contra Del exótico Que lo proyecta En la zona de cuerdas Tiene con esa velocidad Y ahora está abrazando Como puede A este Que hace Festo Pero ya lo tiene Lucifer Y también Caguato San El hombre de la boda Caguay Caguato San De la New Japan Progressing Empresa Hermana La mejor empresa De Lucha Libre En el Japón Ahí está Intentándolo Con este Corazón Corazón Rey Cometa De las acciones Después El lance Espectacular Mortal Hacia atrás De Dulce Gardena Perfumando Los aires De la Arena México Y así El conteo Del tío Infante Y esto se ha Inquilibrado Los sábados Los sábados Son de Perú 77 La Arena Coliseo Sábado Retro 7 30 La noche Y los domingos Domingos Familiares Arena México 5 de la tarde Continuamos El desfile De la guapa Tercera caída El momento Definitivo Y aquí En primer cuadro Va a castigar Mige Se lanza En contra De su víctima Desde Japón Kawato San Tiene que abandonar El cuadrilátero Ahí la dama feliz Por lo que Ha hecho Mige Una Ayuda Importante La que tienen Los integrantes De la esquina técnica Acciones De esta Tercera caída Ahí está En escena Efesto Perdieron El control En la segunda Iban por buen camino Y ahora Los técnicos Con un dominio En la confianza Así es que Será difícil El compromiso Morfándose De los rasgos Orientales De Kawato San Estos hombres En dimes Y diretes Se calienta La batalla Y ya está Al frente caliente Duce Gardero Y esperando A ver Si prende o no El boiler Este que es Kawato San Ahí está Llegando El japonés Sin temor Alguno Se quita Perfectamente Las patadas Del mexicano Uno Dos Segundos Nada más Tercera caída Vamos a ver Para quien es El triunfo Ahora los rubros Otras técnicas Tenemos patados Durados Por parte Del un cerdo Que saca Así que Aguantos Va a volar Simplemente Amenaza Y ahí está Quien es el bueno Cuidado Y nada más Chulada La quinceañera Y su besote Oye Que mimado Estaba Estaba sentado Allá En la pierna De cráneo En la rodilla De cráneo Como si fuera Un reposé Un reposé Una banca completa Desde los parques Mullidito Mullidito Bastante bien Cómodo No estoy nada más Tremendos naturales Por parte De Rey Cometa O de Siburel De carne Guayú Carne Cove Vamos a ver Cómo responde Caguatosa Son luchadores Rapidísimos De agilidad Parecida Vean Cómo surgen los aires El orgullo De la ciudad De la conducta Querétaro Que aquí Se está llevando Cleto a pinzas Pero ahí vienen Los hijos del infierno Con todo Julio Y viene Rey Cometa También con todo Ahí con las patadas En cascadas Sobre su rival Sobre Festo Haciéndole la faena A Lucifer La agilidad De Rey Cometa A toda prueba Viene Rey Cometa Enganchando la humanidad Del peligroso Lucifer No Rey Cometa Abierto los ojos A ver Quien demonios Lo va a detener Esta es la repetición Del vuelo suicida Rey Cometa Y ahora en el cuadrilátero Aparece Dulce Gardenia Enfrente Caguato San Y ahí Con toda la violencia De que le es posible A Dulce Gardenia Y le responde De la misma manera Estos hombres Ahí en un duelo singular Dulce Gardenia Rebota en la zona De cuerdas Intenta imprimirle Velocidad Y sorprende Con su habilidad Al oriental Viene El técnico Engancha Y trata de sacar De balance Al rudo Hasta que Implementa La patada Sacar de balance Ahí a Dulce Gardenia Y se estrella En zona composa Ahí está El Ferox Sotiro Y se lleva ahí Un tremendo golpe También cuidado Vamos a ver Cómo ha quedado El lagunero Que se duele En serio Y ahora Nos vamos con Efesto Que necesita ayuda Como no Para enfrentar a Cráneo Vamos a ver Qué es lo que está ocurriendo Hay un poco De Preocupación Por Lo que ha sufrido Dulce Gardenia Y vamos a ver Las imágenes Precisamente Vea usted Ahí está El castigo En el hombro En el hombro Todo el peso Aparte El vuelo que llevaban Vamos a ver Esperá Esperemos no sea de cuidado Julio Ya el médico Del H Comisión De lucha de la Ciudad de México Está con Dulce Gardenia Entre tanto Continúan las acciones En el centro del rin Topándose Con pared Con una muralla Y Cráneo va por lo suyo Vea nada más Hasta el tinte Del cabello Le sacó ahí A Caguatozán Tienen que aparecer Los hijos del infierno Así atacando En conjunto A Cráneo El Gorila Está en problemas Pero el Gorila Tiene la llave del éxito Es cuestión solamente Que sus enemigos Se descuiden Ahí en problemas Cráneo Enviado hacia la zona De cuerdas Cuidado ahí Aprovecha el momento Y les cae en plancha ¿Querías una calcomanía De los hijos del infierno? Ahí está Para tu coche Gracias Tiene que salir Del cuadrilátero Y ahí intenta hacer algo Caguatozán Uy ¿Dónde se lo va a cargar? No pues nunca Y no trae cinturón Se va armear Por mucho sushi Por mucho arroz Que le ha metido Caguatozán Nunca Nunca de los nunca Ya lo tiene ahí Cráneo Ya lo deja a modo Viene lo peor Para Caguatozán Viene como lo acomoda Ahí está Dice que es punto final Toma impulso Los hijos del infierno salvadores Salvaron la vida De Caguatozán Ahí están estrellando Al capitán De los técnicos Vamos a ver Estas patadas voladoras Tremendas Que deposita Recomete La humanidad De Caguatozán Esperando Que suba Alguno de los hijos del infierno Aprovechan Para recibir el cariño Y el reconocimiento Del respetable Que se ha dado Los intereses Arena México Ahí están Golpea uno Le responde el otro Mayor potencia Y venencia de Luciferno Ahora está llevando A Sierra y Cometa Límite Cuidado Giro completo La quebradora No logra Conquitarla Alitas Y Alitas del infierno Y lo depositan De esta manera Uno Dos Tres segundos A Dios Rey Cometa Y después El lance Qué manera Nunca lo esperaba Cráneo Manera de volarse Espectacular Por parte De Efesto Y qué está haciendo Dulce Gardena Seduciendo a sus contrincantes Como Solo él Lo puede hacer Y de las alturas Llega Caguatozán Lancha del japonés Vamos a ver Qué hace Dulce Gardena Se está llevando con esta Casa ahora Lo tiene Uno Dos Dos segundos Se salva El importado Ahora lo derriba El desgaste Por parte del mexicano Que está buscando Llevárselo con esta casita Lo tiene Uno Dos Dos segundos Nada más Caguato responde Julián Dos arpasos solamente Y el apoyo Es absoluto Para Dulce Gardena Caguato busca reaccionar Esto ya se está convirtiendo En algo personal Proyectan a las cuerdas Al esquinero A Caguato Ya lo tiene Oh Qué forma de llevárselo Esta no se va a levantar Nunca de los nunca Si lo amarra Lo acaba Caguato tiene la técnica Necesaria Para vencer Al exótico Ahí lo clava En la lona Tres arpasos Dulce Gardenia Que queda muy Pero muy lastimado Muy adolorido De la nuca Es fulminado Caguato Fue superior En esta confrontación Qué castigo Del nipone Cuidado Cuidado con ese tipo De castigos Caguato no es la primera vez Que lo hace Es fulminante Cuando se trata De acabar Al enemigo Ahí en problemas Dulce Gardenia Queda lastimado Después De ese Dragon Suplex Queda en muy malas condiciones Y todavía El golpe lateral Así es que De todo Le dieron a Dulce Gardenia Sacando los castigos Predilectos Caguato San Y todavía Que se encuentra En el lecho del dolor Lo castiga El oriental Esto puede dar Para mucho más Roberto Este duelo Entre el técnico Y el rudo Así es El japonés Contra el exótico El exótico Contra el japonés Tiene que venir El tigre infante A salvar la humanidad De un muy mal trecho